bueno familia donde cualquiera en full champion estamos en julio vale esto está muy guapo además concede gol por esto no sé qué es lo mejor si el abrazo de colega que le pega aquí a mi carlos alberto si el paradón del portero la o la reacción que tiene después el despeje de chilini quizá está bastante guapo también porque después va a roberto carlo despejar y el balón ya está dentro para mí que encima que no termina ni de llegar de entrar pero bueno no sé qué pensar yo creo que el valor tiene que entrar entero pero bueno julio fifa 22 estamos esperando con ansias el fifa 23 para disfrutarlo igual que este